San Luis de Palenque en el Casanare tiene nuevo campeón americano de coleo. Se trata de Freddy Olmos, quien se impuso a representantes de siete países y recibe un premio de más de 25 millones de pesos. Luis Arley Sarmiento Silva hace un llanero de 31 años que nació en Pore, en el departamento del Casanare, y toda la vida se ha dedicado a los trabajos del campo y a la ganadería. Por ser un buen jinete, sus patrones le dieron la oportunidad de montar a Negro, un caballo con el cual fue campeón en la cuarta Copa América de Coleo en el 2007. Coleo es colear un toro, jalarlo por la cola y tómalo. Hoy nuevamente le dieron la oportunidad de mostrar todas sus habilidades en el certamen en la capital mundial del llanero, en Yopal. Campana es, le queda una sola vuelta y campanilla le queda dos vueltas, y remolino le queda tres vueltas. Y aunque le fue bien en la manga, solo su rey dio un giro, y no le alcanzó para llegar a la final. Los dos primeros puestos fueron para Colombia, y el ganador fue Frey Olmos, quien pudo dar dos giros y se quedó con el título de la Copa América de Coleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!